Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones. ¿Qué tal queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Y qué alegría volvernos nosotros a reunir en torno a este su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que juntos seguimos meditando, aprendiendo y reflexionando también acerca de nuestra amada fe católica, asimismo del acontecer mundial y de la Iglesia. Yo siempre muy contento de estar compartiendo y gozando ante todo el privilegio de su sintonía. Gracias a todos quienes por ESNE Radio ya están escuchando fielmente esta programación, así como quienes por ESNE Televisión también lo hacen, quienes a través de nuestro canal de YouTube nos encuentran como ESNE, sintonizan estos programas y por nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. También nos comentan, envían sus saludos desde donde nos están sintonizando, pero además hacen la gran caridad de ayudarnos a compartir estos contenidos y estos programas que lo que busca es eso, informar, formar y transformar los corazones. Gracias a todos y bueno, hoy en Actualidad y Fe, me da muchísimo gusto como cada martes estarles compartiendo esta serie de Cristología, porque queremos seguir profundizando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos corresponde adentrarnos en lo que es la pasión de Cristo, ese momento y esa etapa tan importante dentro de la redención que Él nos trae y para ello, para explicárnoslo muy bien, como lo ha venido haciendo en esta serie, nos acompaña desde Medellín, Colombia, nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano, a quien le damos la cordial bienvenida. Mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. Andrés, muy bien hermano, gracias a Dios, muy contento de estar nuevamente en el programa, gracias a ti por la invitación, a la familia ESNE por invitarnos a participar en estos programas que, te digo la verdad, para mí son una evangelización que yo mismo recibo. A veces la gente creerá que nosotros estamos dando, pero primero estamos recibiendo, porque el preparar estos temas, el hablar de ellos, reaviva el fuego de nuestro espíritu, entonces para nosotros es un honor poder servir a todos los hermanos que nos siguen a través de este programa, presentando a Jesucristo nuestro Señor. No cabe duda, no cabe duda, y todo lo que hemos venido recordando, aprendiendo, meditando, porque yo sé, siempre digo esta manera de expresarlo, porque para algunos, esto ya lo sabían, es un recordatorio, para otros es un aprendizaje, porque no habían tenido acceso a este tipo de catequesis, a este tipo de formación. Entonces se están aprendiendo, otros lo están recordando, otros lo estamos meditando desde el corazón. Como has dicho muy bien, el preparar todo esto para nosotros es motivo de seguirnos enamorando de Aquel de quien encontramos nuestra salvación y la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Así que nuevamente, Wilson, muchas gracias. Y bueno, ya lo mencionaba, hoy nos vas a ayudar a adentrarnos en lo que es el tema de la pasión de Cristo, fascinante tema, y que hay que entender que, por cierto, fue ese mensaje tan contundente que usaron los primeros evangelizadores, es decir, los apóstoles y los discípulos del Señor, aquellos que fueron a propagar la buena nueva. Este mensaje de la pasión del Señor fue muy contundente para poderles llegar a los evangelizados en ese tiempo, ¿no? Claro, de hecho, si uno analiza los evangelios, Andrés, uno se da cuenta que lo más elaborado de los evangelios es el tema de la pasión. A la pasión los evangelistas le dedicaron mucho tiempo, muchos capítulos, muchos detalles de la pasión, y es precisamente porque inicialmente el anuncio del querigma, el querigma, recuerden que es ese primer anuncio gozoso de la buena nueva, era básicamente eso, contar a las personas que Cristo nuestro Señor había muerto por nuestros pecados, que antes había padecido, y después de morir, resucitó, básicamente lo que se conoce como el misterio pascual del Señor, y en eso se concentraba el querigma, en eso se concentraba la evangelización, y los evangelios empezaron redactándose de esa manera. Algunos se atreven a decir incluso que los evangelios fueron escritos, la mayoría de ellos, no en orden cronológico, sino que empiezan con el evangelio, digamos, de la pasión, y a partir de allí se desarrollan todos los demás acontecimientos, porque así más o menos es que sucedía el anuncio cuando llegaban a una ciudad, cuando llegaban a un pueblo, cuando formaban una comunidad, ponte a pensar, les decían a ellos, ustedes que antes vivían en el pecado, ahora pueden vivir en la gracia porque alguien los salvó, preguntaban ellos ¿Quién me salvó? Cristo, ¿y cómo me salvó? Pues murió por mis pecados, y luego resucitó, bueno, maravilloso que me salvó, pero luego ¿Quién es ese Cristo? ¿Qué sabemos de él? ¿Quién era su mamá? ¿Dónde nació? Claro, posteriormente se fue ampliando, digamos, el anuncio del querigma, pero indudablemente nos estamos encontrando aquí con el corazón del evangelio, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y pues qué mejor que leerla de aquel que fue testigo presencial de ese acontecimiento, de los cuatro evangelistas, el único que escribe, no lo que escuchó, sino lo que vio, fue San Juan, porque él estuvo allí al pie de la cruz. Entonces, en el evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo del 16 en adelante, hasta el 30 vamos a leer, saltándonos algunos versículos, San Juan narra exactamente qué fue lo que sucedió porque él estaba allí, y vamos a leerlo porque vale la pena que no solamente hablemos de la pasión, sino que nos adentremos en el misterio de la pasión. Dice así el evangelio, tomaron pues a Jesús, y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo se llama Gólgota, y allí lo crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleopás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre, y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice su madre, mujer, ahí tienes a tu hija. Luego dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la cogió en su casa, dieron a Jesús vinagre, y cuando Jesús lo tomó, dijo, todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó su espíritu. Queridos amigos, hemos leído el mensaje de nuestra salvación. El Dios que se encarnó. El Dios que se hizo hombre en las entrañas purísimas de la Virgen María. El Dios de quien hemos estudiado ya su infancia, sus milagros, su predicación, su vida pública. Ahora ese mismo Dios le vemos entregando hasta su último aliento por amor a nosotros, muriendo en la cruz. Este es el anuncio entonces, Andrés, de la buena nueva, y es lo que todos debemos tener grabado en nuestro corazón. Que ese Cristo, que murió, además resucitó, además resucitó, porque si Cristo no hubiera resucitado, va a nacir en nuestra fe. Pero ahora, más adelante vamos a entrar en el tema de la resurrección. Por ahora, es importante entender que Él murió por nosotros y murió por nuestros pecados. Y que incluso, Wilson, una pregunta que pueden tener muchos en este momento, y que se deben estar haciendo al escucharte, es bueno, ¿y por qué murió Cristo? ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué Dios permitió que muriera? ¿Era necesario realmente que Él tuviera esta muerte? Pero ahora, no cualquier clase de muerte, ¿verdad? Muerte y muerte de cruz. Aquello que nos relata por allá San Pablo en la Carta a los Filipenses. Pero para quien se pueda estar haciendo esta pregunta, Wilson, ¿por qué murió Cristo? Dejemos que el catecismo lo responda. En el numeral 603, el catecismo nos dice, Jesús no conoció la reprobación como si Él mismo hubiese pecado. Lo primero que nos está diciendo el catecismo es, atentos, Cristo no muere porque Él haya pecado, porque Él fue igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Sigue el catecismo. Pero en el amor redentor que le unía siempre al Padre, nos asumió desde el alejamiento con relación a Dios por nuestro pecado hasta el punto de poder decir en nuestro nombre en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, entendámoslo. Cristo no pecó, pero Él tomó todo el pecado que nosotros habíamos cometido, lo cargó sobre sí y murió en la cruz crucificando ese pecado. Y por eso, en nombre de nosotros pudo decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que en otras palabras significa, más bien podríamos decir que Dios le grita al hombre, pueblo mío, pueblo mío, ¿por qué me has abandonado? Porque finalmente fue el pueblo el que abandonó a Dios. Al haberle hecho así solidario con los otros pecadores, Dios no perdonó ni a su propio hijo, antes bien lo entregó por todos nosotros para que fuéramos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Entonces, esto es lo que explica el catecismo. Y para comprenderlo con más profundidad, hay que entender el tema del pecado original. En el libro del Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, se nos narra cómo nuestros primeros padres cometen lo que se conoce como el pecado original. Y resulta que un pecado se mide en proporción a quien se hace, aún en la justicia humana. Es muy distinto, por ejemplo, yo darle un golpe en la mano a mi hermano o darle un golpe en la mano a mi mamá. Obviamente, la dignidad de mi mamá hace que sea más grave mi falta. Lo mismo pasa con Dios. Un pecado que se comete contra Dios es un pecado infinito, porque al que ofendemos es un ser infinito. De manera que todos nuestros actos de reparación, si hubiésemos muerto nosotros en la cruz, todos los seres humanos hubiesen muerto de una manera ignominiosa en la cruz, nada de eso hubiera servido para redimir el pecado, porque nuestros actos, por buenos que sean, son actos humanos y actos limitados. Solo Dios, que hace actos infinitos, puede reparar un pecado nuestro que fue infinito, porque ofendimos a un Dios infinito. De manera que Dios mismo se encarna, se hace hombre y da la vida por ese pecado de carácter infinito. Él es el único que podía reparar ese pecado, y por eso se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Esto es bien interesante, porque así comprendemos que la muerte de Cristo, estrictamente hablando, es una muerte sin la cual no hubiéramos podido salvarnos. Repito, aunque tú y yo hubiésemos muerto en la cruz, y toda la humanidad hubiese muerto en la cruz, ni un solo pecado venial hubiésemos sido capaces de reparar, ni uno solo. De hecho, la muerte, una sola gota de la sangre de Cristo, hubiera bastado para redimir mil mundos, mil mundos, porque su sangre es infinita. Pero además, Cristo quiso al morir, mostrarnos su completo amor, que nadie fuera a decir, es que él no entiende mi dolor, es que él no comprende cuando yo sufro, es que él es Dios y no va a entender. Hombre, claro que entiende, se hizo por amor a nosotros, hombre, y murió de una manera del todo ignominiosa en la cruz. Qué interesante, de verdad, ir analizando y meditando todo esto, cómo nos ayuda a entender lo que es el amor, a veces misterioso de Dios, es decir, a veces es muy complicado encontrarle respuestas a estas preguntas como la que acabamos de hacer, cómo Dios es capaz de entregar a su propio hijo, ¿verdad, Wilson? Queridos hermanos, por eso quédense con nosotros, vamos a ir a unos mensajes de interés y al regresar, también vamos a conocer de la mano de nuestro querido amigo y hermano Wilson Tamayo, los efectos que trae para nosotros la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Actualidad y Fe, al regresar. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos. Yo quisiera invitarte a que en este día donde te encuentras, puedas descubrir que Jesús sigue queriendo hablar a tu corazón. No te pierdas los mensajes inspiradores de Noel Díaz en Instagram. Si aún no nos sigues, aquí es como nos puedes encontrar. Dentro de la app de Instagram, dale clic en el ícono de la casita, ve a la barra del buscador y escribe Noel Díaz. Presiona el botón de follow y listo, ahora estarás conectado con el contenido inspirador que Noel Díaz comparte. Síguenos y comparte los mensajes con tus amigos para que nadie se pierda y todos se salven. Te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Cristo, continúa presente en nuestras vidas a través de la Sagrada Escritura, en donde nos encontramos con su infinito amor. ESNE trae para ti la Santa Misa, directo desde la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Reina de las Américas. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones. Qué bueno que se han quedado con nosotros en su programa Actualidad y Fe. Estamos de regreso muy contentos de seguir gozando de la bendición de su sintonía. Bienvenidos a los que recién sintonizan el programa. Continuamos en esta serie de Cristología, hoy meditando sobre la pasión de Cristo. Y para ello nos está acompañando muy amablemente desde Medellín, Colombia, Wilson Tamayo, del movimiento católico Lazos de Amor Mariano. Bueno, Wilson, antes de irnos a la pausa, hablábamos pues de esta gran cuestión, que al ser humano en muchas ocasiones yo creo que a todos nos ha pasado por la mente esa interrogante. Bueno, ¿y por qué tuvo que morir Cristo? ¿Por qué Dios entrega a su propio Hijo? ¿Para qué? ¿Por qué? Tantas preguntas que a veces nos hacemos. Bueno, Wilson ya nos aclaraba un poquito ese por qué. Y ahora me gustaría que entendiéramos también, Wilson, si nos haces el favor, porque, bueno, hubo una razón muy contundente por la cual Dios nos da a su propio Hijo, como nos relata el evangelista San Juan. Hay unos efectos pues de esa pasión que él sufrió por nosotros. ¿Cuáles son? Santo Tomás de Aquino menciona seis, seis efectos. Entonces dijimos ya de alguna manera el por qué, ahora digamos el para qué, ¿no? ¿Para qué muere Cristo? Serían como seis efectos. El primero, el más conocido de todos, es la liberación del pecado, ¿no? Cristo muere en la cruz para liberarnos del pecado, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Nos amó y nos limpió de los pecados con su sangre. Oigan esto, nosotros estábamos manchados por el pecado y gracias a la muerte de Cristo, esa sangre se derrama sobre nosotros y nos limpia del pecado. Esa es la sangre también que nos limpia en el sacramento de la reconciliación. Cuando una persona va a confesarse, el sacerdote extiende sus manos sobre la persona y de alguna manera la sangre de Cristo, la que sale de las manos del sacerdote y lava al pecador, limpia de su pecado al pecador. Hay una segunda razón, dice Santo Tomás de Aquino, para librarnos del poder del diablo. Cristo muere en la cruz para librarnos del poder del diablo. Y eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 12, versículos del 31 al 32. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado, los atraeré a todos hacia mí. Cuando Cristo es levantado en la cruz, nos atrae a todos hacia él. ¿Por qué? Porque antes estábamos atraídos por el maligno. Pero en el momento en que Cristo se eleva en la cruz, en ese momento su cruz nos atrae hacia él. Y somos liberados entonces de la esclavitud del demonio. Antes éramos esclavos de Satanás, ahora por la sangre de Cristo somos hijos de Dios. Y eso es bien lindo porque, dirá alguno, ¿cómo es posible que Satanás todavía siga molestando a los cristianos? Ah, lo que dice San Agustín es lo siguiente. A partir del momento en que Cristo muere en la cruz, Satanás es como un perro amarrado. Solo muerde a los que se le acercan. Si tú no te le acercas, no te va a morder. Pero si te puedes acoquetear con el demonio a través del pecado, a través de prácticas esotéricas, a través de prácticas de la nueva era, por supuesto que te puede morder. Segunda entonces es para librarnos de la esclavitud del demonio, del poder del demonio. Tercer efecto de la pasión. Cristo muere en la cruz para librarnos de la pena del pecado. Oigan eso, de la pena del pecado. Dice Isaías capítulo 53, versículo 4. Él fue ciertamente quien tomó sobre sí nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Oigan esto. El pecado no solamente rompió nuestra relación con Dios, sino que tenía consecuencias para nosotros. La consecuencia era clara. Merecíamos el infierno. A partir del momento en que se nos cierran las puertas del cielo, y de ello había un signo muy claro en el templo de Jerusalén, que era un velo que alejaba de alguna manera al pueblo de Dios y a Dios del pueblo, fue el velo que se rompió cuando muere Cristo. Pues ese velo que se rompe significa que se abren las puertas del cielo, porque por el pecado nosotros heredábamos como pena el infierno eterno. Pues Cristo carga sobre él todo el pecado para nosotros poder acceder al cielo. De hecho, es otra de los efectos de los que habla Santo Tomás de Aquino. Nos abre las puertas del cielo, como lo dice Hebreos, capítulo 10, versículo 19. En virtud de la sangre de Cristo, tenemos firme confianza de entrar en el santuario que él nos abrió. Ese santuario que él nos abrió es el cielo. Recuerden lo que dice Jesús. Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Voy a prepararles una a ustedes. Nosotros tenemos morada en el cielo. Yo veo tanta gente acá queriendo comprar su casita. Y está bien, porque cuando uno como familia tiene casita, de alguna manera uno se siente acogido, se siente cuidado. Tengo mi casita, maravilloso. Pero amigos, qué poco buscamos nuestra morada en el cielo. Qué poco buscamos nuestra casita en el cielo. Nos matamos acá trabajando día y noche para tomar una casita. Y eso está bien, que nos va a durar 30, 40, 50, 80 años. Pero qué poco nos desgastamos para lograr ir a habitar en la casa en la que moraremos eternamente, que es la casa celestial. Entonces ahí está una cuarta razón, la apertura de las puertas del cielo. Una quinta razón de la santo Tomá de Aquino. La pasión de Cristo nos reconcilió con Dios. Y así dice Romanos 5, 10. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. A ver, es que el pecado no solamente había fracturado nuestra alma. No solamente nos abrió las puertas del infierno y nos cerró las puertas del cielo. El pecado sobre todo fracturó nuestra relación con Dios, con nuestro Padre celestial. Y Cristo muere en la cruz para que pudiéramos volverle a decir Dios, papá. A partir del pecado, el hombre empezó a ver a Dios como su enemigo. ¿Se acuerdan que Adán y Eva después de pecar se escondieron? Y cuando Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás? Adán le responde, me escondí porque sentí tus pasos y tuve miedo. Ven, a partir del pecado le empezamos a tener miedo a Dios. Dejamos de verle como nuestro Padre y empezamos a verle como un juez lejano. Ciertamente Dios es misericordia y justicia. Ciertamente la justicia de Dios también existe. Y en ocasiones la justicia de Dios es lo más misericordioso que Él puede hacer. Pero esa imagen de un Dios lejano se acaba cuando Cristo nos dice que ese Dios es Abba, que ese Dios es papá. Y Abba no significa solamente papá. Nosotros traducimos Padre nuestro. Pero la palabra Padre en español es una palabra todavía demasiado oficial. Más bien Abba significaría como papito, papacito, papaito le dicen en algunos lugares. Abba es como le decía el niño a su papá. Cuando es adulto uno le dice a su papá, papá. Pero cuando es niño, yo por ejemplo acá en Colombia tenemos la tradición de decirle a nuestro papá, papi. Papi. Papi es la manera tierna en que un niño llama a su papá. Pues nosotros nos reconciliamos por la muerte de Cristo en la cruz y a partir de eso podemos llamarle Abba, papito, papi. Y en la sexta razón, un sexto efecto de la pasión fue precisamente la exaltación del propio Cristo. Dice Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Que Cristo se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen los cielos, en la tierra y en el abismo. Y toda lengua confiesa que Cristo Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Hasta aquí la carta a los filipenses. Vamos a ver. Cristo en cuanto a Dios, por supuesto que está exaltado. Pero también la humanidad de Cristo a través de la pasión recibió su exaltación. Por eso nosotros decimos que Cristo es rey por derecho y por conquista. Oigan esto. Cristo es rey por derecho, efectivamente. En cuanto a que él, al ser Dios, tiene la realeza. El reino de los cielos es su propio rey. Pero también por conquista. Porque a pesar de que por derecho lo era, él mismo muriendo en la cruz conquistó el reino de los cielos para nosotros. Es semejante a esto que escuchamos en tantas ocasiones en la época de la Edad Media de los príncipes que aunque heredaban ya aquello que era de su padre, sin embargo se iban al combate, se iban a la batalla y ganando batallas lograban conquistar aquello a lo que ya tenían de alguna manera por derecho, la cualidad no, ya eran por derecho reyes y ahora por conquista también lo son. Pues con Cristo pasa lo mismo. Él es exaltado, aunque ya él por ser Dios es rey. Muy interesante, muy interesante amigos. Wilson, vamos a estos mensajes importantes y al regresar nos seguirás contando. Ante todo, para que también entendamos la parte de la predicación de la cruz que así como en ese tiempo causó, para muchos fue motivo de locura, para en estos tiempos también hay quienes todavía piensan que ese tema de la cruz nada que ver y por eso incluso las quieren quitar de muchos establecimientos y lugares públicos, de educación, etcétera. Pero vamos a entender esto un poquito mejor al regresar de estos mensajes de interés para ustedes. Ya volvemos. Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. La palabra de Dios transforma muchas vidas. La oración envuelve un corazón agradecido. Le pido a Dios, pero también le agradezco. Y muchas personas nos cuentan su testimonio. Felicidades a todos por su programa. Y nos han enseñado mucho a los hombres a seguir adelante y guiñar a nuestros hijos. Todo eso me llenó de una paz y tranquilidad que ni en la enfermedad me ponía a pensar. No te pierdas el programa La Hora del Encuentro con Noel Díaz para recibir la palabra de Dios que es poderosa, redentora y cambiante. Todos los viernes a partir de las 11 a.m. Horario de Los Ángeles. ¡Gracias! Y el número de la cuenta es 0182-5809-34 Esmeradio En Esmeradio estamos en frecuencia directa con Dios por medio del corazón de María. En Nevada, sintonízanos en Las Vegas, Sunny Valley, Enterprise y alrededores a través de la 1540 AM. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones. Gracias por quedarte con nosotros. Bienvenidos si recién sintonizas este programa. Estamos en Actualidad y Fe, en vivo y en directo desde nuestros estudios de Chasburg, California a través de Esne Televisión, Esne Radio, nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización y nuestro canal de YouTube que nos encuentran como Esne. Gracias a todos por su sintonía. Ayúdenos a compartir estos programas a ustedes que les queda tan fácil desde YouTube o desde Facebook. Hoy nos acompaña nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano desde Medellín, Colombia. Como cada martes, orientándonos y guiándonos en esta serie fascinante de Cristología, hoy enfocándonos en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Wilson, nuevamente. Y hablábamos pues antes de irnos a la pausa. Quiero mencionar, hacer un paréntesis para mencionar, si tú recién sintonizas el programa y te perdiste la primera parte, no te preocupes, está quedando grabado en Facebook y en YouTube. Búscanos allí y allí lo vas a poder ver completito para que también tomes nota porque es mucho lo que estamos aprendiendo. Bueno, continuamos, Wilson. Y antes de irnos a la pausa, nos mencionabas pues esos seis puntos esenciales que describe Santo Tomás de Aquino acerca de los efectos de la pasión de Cristo para nosotros, la redención. Y ahora me gustaría entonces preguntarte acerca de la predicación de la cruz, el efecto que tuvo con los judíos en ese tiempo que se les empezó a predicar y hablar de ello. Y con los gentiles, además. Y el efecto que también vemos que sigue teniendo en la actualidad. Cuéntanos de esto un poco. Sí, yo creo que todos hemos escuchado, Andrés, alguna vez, tal vez hermanos de otras denominaciones cristianas que nos dicen, nosotros predicamos a un Cristo resucitado, ustedes tienen una cruz, es como si tuviesen un Cristo derrotado. Yo creo que en el fondo es que no han terminado de comprender en realidad qué significó la cruz. La cruz no es la derrota de Cristo, la cruz es el triunfo de Cristo, la cruz es el trono desde donde Cristo gobierna. Por eso, cuando estaba en su trono, el buen ladrón reconoce al rey. ¿Cuándo reconoce uno al rey? Cuando está en el trono. Tenía la corona de espinas, estaba allí en su trono, y el buen ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Por qué le dicen tu reino? Pues porque está reconociendo que él es un rey. Y entonces le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero esto de la fobia que tenemos a la predicación de la cruz, no es algo nuevo. Desde la época del apóstol San Pablo, ya había personas que él llamaba enemigos de la cruz de Cristo. Y dice, por ejemplo, en primera de Corintios, en el capítulo 1, versículo 23, lo siguiente. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, locura para los gentiles, más para los llamados. Lo mismo judíos que griegos, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Vamos a ver. La fuerza de Dios y la sabiduría de Dios se encuentra en la predicación de Cristo crucificado. ¿Significa que Pablo creía que Cristo no había resucitado? No, pero para nada. Él más que nadie sabía que había resucitado porque camino a Damasco se le apareció. El Cristo resucitado se le apareció. Pero Pablo no dejaba de insistir una y otra vez que ese mismo Cristo resucitado es el Cristo crucificado y que gracias a su pasión hemos sido salvados y redimidos. Lo dirá de nuevo en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden, más para los que se salvan. Para nosotros es fuerza de Dios. Entonces, si usted de repente escucha a alguien que le diga no me predique de la cruz de Cristo, solamente predíqueme de la resurrección, no me predique de los sufrimientos de seguir a Cristo, solamente predíqueme de las cosas bonitas, de la misericordia, del amor, del perdón, pero nada que ver con cruz. Mis amigos, San Pablo está diciendo que es que la cruz es una locura para los que se pierden. Por eso uno debería ser muy cuidadoso al momento de criticar la cruz de Cristo. Es más, en la Carta a los Filipenses, el mismo San Pablo dirá una cosa muy fuerte. San Pablo dice en la Carta a los Filipenses que la cruz, de alguna manera, la predicación de la cruz es para muchas personas una locura porque para ellos su Dios es el vientre, su gloria lo vergonzoso. Dice, como se los he repetido llorando y ahora, como se los he hecho llorando y ahora se los repito. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo y a esos tales les espera la perdición. Ellos tienen como Dios su vientre, tienen como gloria lo vergonzoso. Viven como enemigos de la cruz de Cristo. Eso es realmente impresionante porque tú y yo en ocasiones también podemos ser enemigos de la cruz de Cristo. Toda vez que no vivimos nuestros dolores, nuestros sufrimientos unidos a la cruz de Cristo, y eso en un sentido más espiritual, también de alguna manera estamos desperdiciando el sufrimiento. Oigan bien, a partir de la muerte de Cristo, el dolor, que sigue siendo algo, por supuesto, no querido, nadie está buscando el dolor, solamente una persona que sufre una patología masoquista buscaría el dolor, pero es natural que haya dolor en la vida, es natural a nuestra naturaleza, pues valga la redundancia humana, hace parte de nuestra naturaleza humana, mejor dicho, que suframos enfermedades físicas o dolores morales, una gripe, un accidente, o que se muere un ser querido, o una depresión, todo esto, tanto dolores físicos como dolores morales, unidos a la cruz de Cristo, tienen un valor redentor, y de hecho, yo mis niños, cada que se caen, cada que se aporrean jugando alguna cosa, siempre desde muy pequeñitos, les he enseñado a que digan esto, uno, mi dolor a tu cruz, uno, mi dolor a tu cruz, eso es lo que los niños le dicen a Jesús, cada que se aporrea, uno, mi dolor a tu cruz, te ofrezco este dolor por la salvación de las almas, también dicen, y deberíamos aprender esto y enseñarlo a nuestros niños, porque ese sufrimiento, si no se ofrece, se desperdicia, es un sufrimiento que no tiene ningún sentido, te cae en vano, pero si unimos ese dolor a la cruz de Cristo, es un dolor que asume un sentido, y es un sentido redentor, y a partir de ese momento, entonces, ese dolor, que en ocasiones sucede por el hecho de existir, no es que lo estemos buscando siquiera, sino que aparece, a partir de ese momento, el dolor sirve para nuestra propia santificación, para nuestra propia santificación, finalmente, en Gálatas, capítulo 6, versículo 14, dice el apóstol San Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de presumir, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, el mundo, ha sido para mí un crucificado, y yo un crucificado, para el mundo, San Pablo presumía, no de la resurrección de Cristo, sino de la pasión de Cristo, no presumía de que Cristo había resucitado, presumía de que Cristo había muerto en la cruz, claro que resucitó, pero lo realmente increíble, es que Dios, haya muerto en la cruz, no es, a ver, claro que es un milagro, que haya resucitado, pero amigos, estamos hablando de la, quenosis de Dios, del anonadamiento, de un Dios, que se hace pequeño, hasta el punto de morir, en una cruz, para nuestra naturaleza, es más comprensible, el hecho de que Dios, haya resucitado, de que se manifieste, lleno de gloria, lleno de matistad, para nosotros, es más comprensible, la transfiguración de Jesús, por eso los apóstoles, quedaban como, ebrios, de la gloria de Cristo, cuando se les manifestaba, transfigurado, pero cuando les hablaba, una y otra vez, de que iba a morir, cuando les anunciaba, la pasión, que al menos, en tres ocasiones, tenemos en los evangelios, que Cristo, les anunció con claridad, su pasión, siempre aparece, que ellos no entendían, no logran comprender, porque a Dios, lo entendemos poderoso, a Dios, lo entendemos, revestido de gloria, pero a un Dios, crucificado, es que no lo podemos entender, precisamente por eso, la crucifixión, y tener un Cristo, es tan importante, porque es una bofetada, permanente, a nuestro orgullo, a nuestra vanidad, a nuestra soberbia, a nuestra prepotencia, porque cuando vemos a Jesús, crucificado, quedamos sin argumentos, quien se puede quejar, de algo, cuando ve a Jesús, crucificado, por ahí precisamente, hay un bellísimo, poema, y un escritor de español, que se llama, Oración a Cristo, crucificado, y dice algo así como, escucha la oración, Jesús, de este peregrino, que está agotado, mis pies, están cansados, de caminar, por esta senda estrecha, que me lleva a ti, y he pensado, que solo tú, me puedes consolar, y solo tú, puedes sanar, las heridas, que el camino, me causó, y en la cumbre, de un monte, te hallé, entonces ya, el hombre está, ante un crucifijo, y le dice, cómo quejarme, de mis pies cansados, cuando veo, los tuyos, tras pasados, cómo mostrarte, mis manos vacías, cuando las tuyas, están llenas de heridas, cómo expresarte, a ti, mi soledad, cuando en la cruz, cansado, y solo estás, cómo contarte, que no tengo amor, cuando tú, tienes rasgado, el corazón, ahora, ya no me acuerdo, de nada, huyeron, todas mis angustias, y huyó, el ímpetu, que traía, en mi oración, y ahora, solo pido, no pedirte nada, estar aquí, junto a tu imagen, clavada, ir entendiendo, que el dolor, es solo, la llave santa, de tu corazón, a mí, queridos amigos, este poema, me estremece, hasta las lágrimas, me estremece, hasta las lágrimas, porque vemos, a Cristo crucificado, y en Cristo crucificado, quedamos en argumento, nadie puede decir, tú no me entiendes, porque, él, en la cruz, en silencio, dando, hasta la última gota, porque cuando le traspasó, el costado, el ladro, el soldado Longinos, dice el Evangelio, que salió apenas, una gota de sangre, y una gota de agua, es decir, que había escurrido completo, había sacado, completamente todo, había derramado, por completo su sangre, entonces, él que se dio todo, él que se entregó, por completo en la cruz, al que le vemos crucificado, él, su cruz, es más elocuente, que cualquier otra predicación, yo no sé Andrés, pero, para mí esto, es especialmente conmovedor, hermano, porque, uno muchas veces, en el camino espiritual, tiene, claro, sus luchas, sus dificultades, tiene sus, sus, sus combates, sus batallas, claro, yo creo que es natural, todos las tenemos, pero, cuando uno ve a Cristo crucificado, vean, es que, mejor dicho, que va a decir, callarse, hermano, y contemplar, o sea, ¿qué ha pasado a ti alguna vez, hermano? Doblar rodilla, como dice el mismo apóstol, ¿no? Que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, y en los abismos, que toda lengua proclame, que Cristo Jesús, es el Señor, para la gloria de Dios Padre, eso, ahí queda encerrada, la esencia de lo que significa, ¿no? Y claro que me ha pasado, Wilson, sí, situaciones, somos seres humanos, tenemos esas disyuntivas, tenemos esos momentos, de batalla interna, espiritual también, de hecho, hace poquito, les compartía, un poquito de mi testimonio, de cuando pasé lo del accidente, y sí, fue un momento tremendo, que Dios permitió, precisamente, para que yo volviera, a eso, a contemplarle a Él, en el sacrificio, de amor tan grande, que había hecho por mí, y por la humanidad, Wilson, y esa es la esencia, en la que nosotros, debemos permanecer, y fíjate, que estaba también, al escucharte meditando, nuestra Santa Madre Iglesia, por eso dedica, esa fiesta de la exaltación, de la Santa Cruz, ¿verdad? como para que quede, pues, confirmado, y sellado, de que nosotros, creemos, y apreciamos, y valoramos mucho, lo que fue, ese santo sacrificio, de la cruz, bueno, vamos a ir a estos últimos mensajes, amigos queridos, y no le cambien, porque al regresar, la conclusión, de este tema, tan interesante hoy, acerca, de la pasión, de nuestro Señor Jesucristo, aquí, en Actualidad y Fe, volvemos, estás escuchando, Actualidad y Fe, en unos momentos, regresamos, El misterio de nuestra fe, te ofrecemos el pan de vida, y el cáliz de salvación, Dios mismo, se quiso quedar entre nosotros, en la Sagrada Eucaristía, vive el milagro de amor más grande, celebrando con nosotros, la Santa Misa, Si inspiro, mi amor, y lo fortalezco, con la naturaleza, del amor de Dios, que se ha manifestado en Jesús, yo puedo hacer visible, Dios a los demás, en vivo, desde la capilla, San Juan Pablo II, en los estudios de ESNE, de lunes a viernes, a las nueve de la mañana, con retransmisión, a las cinco de la tarde, horario de Los Ángeles, solo por ESNE TV, más que un canal, un encuentro con Dios, usted y su familia, son bendecidos, con esta programación, gracias a nuestros sembradores, pero que es un sembrador, un sembrador, es aquella persona, que mensualmente, realiza una aportación, de 40 dólares o más, con lo cual nos ayuda, a cubrir todos los gastos, que genera sostener, este canal, si se pregunta, ¿cómo puedo donar? es muy fácil, solo elija, una de estas opciones, enviando un cheque, por correo postal, o enviando un money order, en el sobre, que le haremos llegar, más fácil aún, nos llama, y provee los datos, de su tarjeta, de débito o crédito, o visite nuestra página web, elsembrador.org, usando la opción de Paypal, llámenos al 773-777-7773, para hacer su donativo, que transformará vidas, gracias por su generosidad, ya estamos de regreso, en Actualidad y Fe, para informar, formar, y transformar, los corazones, continuamos en su programa, Actualidad y Fe, gracias por quedarse con nosotros, para quien recién, sintoniza el programa, bienvenido, bienvenida, y lo puede ver completito, desde nuestra página, de Facebook, más tarde, la página del Sembrador, Nueva Evangelización, o nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como ESNE, la invitación, a que compartan estos contenidos, dele, tómese estos segunditos, para que oprima, desde su teléfono, su tableta, su dispositivo, desde donde nos está viendo, o incluso su computadora, y dele click, a ese botoncito, que dice compartir, así estamos evangelizando, y nos estamos asegurando, de que estos mensajes, Dios alcanza muchas almas, a través de estas enseñanzas, y estos mensajes, como el que hoy, nos está compartiendo, a través de esta serie, de Cristología, nuestro querido hermano, y amigo Wilson Tamayo, del movimiento católico, Lazos de Amor Mariano, Wilson, y entonces hablábamos, acerca de, los enemigos, de la cruz de Cristo, que hoy también, los encontramos, se encontraban en el tiempo, de los apóstoles, en el tiempo, de la predicación, de San Pablo, y se encuentran hoy, que con qué tristeza, vemos hoy en día, por ejemplo, gobernantes, o incluso ministros, que dicen, en las escuelas, públicas, ya no más, ni un crucifijo, me mandan a quitar, todas las cruces, de las escuelas, y resulta que, lo triste es esto, yo te entendería, si esto sucediera, en países, predominantemente, ateos, o predominantemente, qué sé yo, de alguna secta, que no aceptan, la cruz de Cristo, etcétera, pero que esto, lo veamos, y lo aceptemos, en países, mayoritariamente, y predominantemente, católicos, o cristianos, no católicos, pero que creen, en Cristo, qué hay con esto, Wilson, a mí, esto me llama, mucho la atención, por qué será, que permitimos esto, sí, yo creo, que definitivamente, Andrés, en el fondo, hay un combate, del demonio, contra la cruz, porque, naturalmente, el demonio sabe, que fue derrotado, en la cruz, correcto, por consiguiente, el mismo signo, de la cruz, para él, es algo que, debe ser un tremendo, dolor de cabeza, y quiere borrar, ese signo, de la paz de la tierra, quiere que la cruz, no aparezca, en ninguna parte, y yo creo, que estas campañas, laicistas, tan agresivas, de quitar los crucifijos, de, incluso, como está sucediendo, en algunos países, ya de Europa, arrancando, las cruces, de los campanarios, Andrés, por Dios, una iglesia sin cruz, que porque ofende, la sensibilidad, de otras religiones, mira tú, al colmo, que hemos llegado, ya no pueden tocar, ni siquiera las campanas, y esas iglesias, estaban primero, que las ciudades, esas iglesias, fundaron las ciudades, y ahora, arranquemos la cruz, y tampoco suena la campana, es un odio visceral, contra el cristianismo, pero Andrés, yo creo que, más allá de eso, a mí me preocupa, sobre todo, no tanto, lo que el mundo, el demonio, la carne, grite contra la cruz, sino sobre todo, lo que los cristianos mismos, gritamos contra la cruz, porque seguir al Señor, implica necesariamente, un camino de cruz, recordemos eso de Mateo, capítulo 16, versículo 24, y que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, cargue su cruz, y sígame, entonces, hay un camino de cruz, que es necesario, para seguir al Señor, y yo no veo ahora, tantas personas, que quisieran un evangelio sin cruz, tantas personas, que quisieran Andrés, una doctrina, en la que, tuviesen que hacer, el menor esfuerzo, nada, que signifique renuncia, que todo el evangelio, más bien, se acomode, a mi sensibilidad, entonces, tengo alguna tendencia, a todas luces, contra la naturaleza, contra lo que enseña, la palabra de Dios, contra lo que el sentido común, me dice, ah no, mejor cambiamos la palabra de Dios, porque yo no voy a luchar, contra esta tendencia, yo no voy a luchar, contra este pecado, tengo la tendencia, por ejemplo, a mentir, bueno, acomodemos la palabra de Dios, para que la mentira, no sea tan mala, tengo la tendencia, a robar, pues acomodemos la palabra de Dios, para que robar, no sea tan mal, todo es, más bien, hacer, que el mundo, sea el que ajuste, el evangelio, y no el evangelio, el que obligue, al mundo, digamos, el que someta al mundo, a los principios, de la verdad, y de la fe, y del amor, y eso yo creo que es, el concepto, de falta de cruz, y también cuando los católicos, nos quedamos callados, no nos atrevemos, a denunciar, lo que es evidente, digamos, en esta lucha, contra la vida, en esta lucha, contra la fe, contra la sana doctrina, a veces nos quedamos callados, porque rehuimos de la cruz, de la cruz, que significa hablar, de la cruz, que significa ser profeta, en estos tiempos, de la cruz, que significa levantar, nuestra voz, y decir, eso no es lo que dice el evangelio, eso será una cosa, que se inventó usted, esa iglesia, es una iglesia, que se está inventando usted, esta iglesia, se le está inventando, este grupo de personas, pero esta no es la iglesia, ni de Cristo, ni que aparece en el evangelio, claro que eso, naturalmente, va a generar enemigos, y eso va a generar cruz, pero tenemos miedo, a anunciar con claridad, porque tenemos miedo a la cruz, somos cobardes, porque nos han quitado, de la cruz de Cristo, lo primero que nos han arrancado, es el valor de la cruz, no sé si tú has visto eso, también Andrés, hoy en nuestro día, sí, y qué bueno que mencionas esto, Wilson, para que nuestros hermanos, que nos escuchan y nos ven, estén muy convencidos, de la fe, que hemos heredado, y la fe que profesamos, voy a que, seguimos siendo atacados, y por ejemplo, incluso desde la, de adentro de la propia familia, cuántas veces a ti te han dicho, y tú qué haces, con ese Cristo ahí colgado, quítate eso, ¿verdad? Algunos les ha pasado, ¿y eso qué es? Lo que hablábamos ahora, Wilson, los que no han entendido, lo que significa, y representa para nosotros, la cruz, entonces tú repíteles, esas palabras, que nos mencionó ahorita, Wilson, en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, tú dile, cuando te dicen, quítate, arráncate esa cruz, eso no sirve, o eso no es, entonces tú crees, en un muerto, o etcétera, todo eso que te digan, repíteles, diles así como San Pablo, en cuanto a mí, Dios me libre de presumir, si no es, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual, por el cual el mundo, es para mí un crucificado, y yo, un crucificado para el mundo, contéstale con palabra de Dios, con esa certeza, y esa seguridad, no, no dejes, que te ataquen así a veces, tan frívolamente, o tan fácilmente, aquello que es el tesoro, tan maravilloso, que hemos heredado, de ahí Wilson, la importancia de que, pues bueno, nos informemos, nos formemos con estos temas, nos demos esa oportunidad, y además, lo compartamos, para que muchos otros, hoy, alguien puede recibir, un tema como este, que le aclarará Dios, por medio de él, tantas cosas, tantas interrogantes, que puede tener, ¿verdad Wilson? Indudablemente, indudablemente, y con eso, no estamos diciendo, que Cristo no haya resucitado, exacto, de hecho, tenemos que aclarar, que nosotros, amamos la cruz, porque Cristo resucitó, que se hubiera quedado en la cruz, pues si sería una tristeza, y una desgracia, pero la cruz, tiene sentido, porque hay resurrección, y San Pablo mismo, lo dice, en la carta, en la primera, a los corintios, capítulo 15, versículo 14, si no resucitó Cristo, nuestra predicación, es vana, y vana también nuestra fe, es por supuesto, que nosotros, estamos seguros, de la resurrección de Cristo, pero precisamente, porque resucitó, es que la cruz, tiene sentido, en el capítulo 13, versículo 32 al 33, los apóstoles, anunciaban la buena nueva, dice, de que la promesa, hecha a los padres, Dios la ha cumplido, en nosotros, en los hijos, al resucitar, a Jesús, es decir, el cumplimiento, de las profecías, del antiguo testamento, se dio precisamente, en la resurrección, Cristo muere, y resucita, eso es lo que le da, valor, y sentido, a la cruz, el catecismo, de la iglesia católica, en el numeral, 639, dice, el misterio, de la resurrección, de Cristo, es un acontecimiento, real, que tuvo manifestaciones, históricamente comprobadas, como lo atestigua, el nuevo testamento, ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir, a los corintios, porque os transmití, en primer lugar, lo que a mi vez recibí, que Cristo, murió, por nuestros pecados, según las escrituras, que fue sepultado, y que resucitó, al tercer día, según las escrituras, que se apareció, a Cepas, y luego a los doce, eso en primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 3 y 4, el apóstol, habla aquí, de la tradición viva, de la resurrección, que recibió, después de su conversión, a las puertas, de Damasco, queridos amigos, con eso, queremos como concluir, este bloque, de la pasión, y resurrección del Señor, diciendo, que efectivamente, Cristo resucitado, y la resurrección de Cristo, Andrés, no fue algo, meramente, mítico, espiritual, sino que, fue una resurrección, real, con hechos, históricos comprobables, obviamente, es una resurrección, que supera también, nuestra historia, porque es una resurrección, del todo única, Cristo no resucitó, como Lázaro, y como el hijo, de la vida de Nahín, no, Cristo resucitó, de un modo, de todo singular, pero la tumba, está vacía, porque Andrés, una vez, cuando estudié teología, alguno decía, por ahí, alguno de estos teólogos, que no, Cristo resucitó, en el corazón, de la primera comunidad cristiana, que podemos encontrar, los huesos de Cristo, que eso no va a afectar, para nada, nuestra fe, hombre, perdónenme, eso no es lo que hemos creído, durante dos mil años. Amén, mi querido hermano, muchísimas gracias, con el favor de Dios, continuaremos, en esta serie, tan fascinante, de Cristología, gracias Wilson, y no se olviden, de seguirle, por su canal de YouTube, tienes mucho contenido allí. Así es Andrés, en lo que podamos servir, busca un Wilson Camayo, en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y ahí estamos, para servirle. Dios te pague, mi querido hermano, un abrazo, hasta Medellín, Colombia, nos veremos muy pronto, con el favor de Dios. Amén, mi hermano, bendiciones. Gracias, igualmente, a ustedes queridos amigos, invitarles, a que sintonicen, esta tarde, aquí en California, ya para ustedes, será la noche, en muchos otros países, su programa, Palabras que edifican, con Noel Díaz, a las seis de la tarde, en el horario, aquí de Los Ángeles, saque usted la cuentita, ocho de la noche, Ciudad de México, y nueve de la noche, en Colombia, y en el este, de los Estados Unidos. para que, junto con él, mediten el tema, Cristo Rey, ven y reina, en mi corazón. Hoy, a partir de las seis, en, ya contados en minutos, algo así, un poquito más de una hora, para que no se despeguen, de la programación, tanto de radio, como de televisión, y les recuerdo nuevamente, denle compartir, si aún no lo ha hecho, compartir este programa, para que muchos sean alcanzados, por esta formación, que los lleve a una transformación de vida, gracias a nuestros queridos sembradores, porque por ellos, es posible, seguirles trayendo precisamente, esta programación católica, que a través de, es de radio, y es de televisión, seguimos llevando, a cada hogar, que nos permiten, llegar a él, con su sintonía, también por el internet, a cuantos corazones, seguimos alcanzando, quien hoy se quiera unir, como un sembrador, de Jesús con María, llámenos, al 773, 777, 77, 73, o en México, al 33, 47, 37, 63, 26, y diga, yo quiero ser, un sembrador, quiero apoyar, esta obra de evangelización, para que muchas familias, sigan alcanzando, bendita palabra de Dios, y sigan siendo transformados, por la misericordia infinita, de nuestro Señor Jesucristo, la invitación, a que recuerde amigo, amiga, familia, que reza unida, permanece unida, vamos a seguir en oración, les pedimos sus oraciones, por el apostolado, el sembrador, por Noel Díaz, por todos los que elaboramos aquí, y también, por el Papa, por la iglesia, y por el mundo entero, hasta la próxima, quédense disfrutando, de ESNE Radio y TV, porque más que una estación, un encuentro con Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!